Hola, hola. ¿Cómo andamos por ahí? Tenemos quien nos acompaña en la clase que vamos a realizar. Si me acompañan y no puedo leer sus mensajes, quiero que me disculpen. Los voy a leer una vez que se termine lo que es la transmisión. Hoy vamos a hacer lo que es el pelanita, el pelanita dragón. Va a ser una dragoncita, llevará técnicas mixtas y tendrá como uso lo que es una fofu pluma. Es prácticamente el mismo procedimiento que hemos venido realizando repetitivos en cuanto a los zapatitos, en cuanto a la cabecita. Va a ser de cuerpo entero como este. Se puede utilizar como este. Y este es un portacelular. Este es un portalápiz. Así, una fofucha lapicera. Casi, como le dicen, fofu pluma. Perdón. Y el que vamos a hacer hoy es así, de cuerpo entero que lo pueden hacer. De doble uso. Lo que es así con fofu pluma. Lo pueden montar también en una basecita como la de lo del portacelular. Y ya le dan un doble uso. Es para que vean que los procedimientos se repiten, pero la idea, la imaginación, la creatividad es de cada uno de nosotros. Yo solo les muestro los tips, cómo podrían realizarlo. Ustedes se acomodan según su preferencia. Y pues, solamente es combinar los moldes. Lo pueden hacer en la presentación que ustedes quieran y les va a quedar muy hermoso. ¿Ok? En este caso, nuestro personaje no llevará pantalón, sino que va a llevar faldita, blusa o bien un vestidito. Eso lo decidimos también nosotros. Los moldes solo los agrandan y ya les sirve también para lo que son la alcancía, que ya vamos a ver ese curso. Esa clase, que es la última que nos falta ya por realizar. O lo pueden reducir y ya lo hacen como una fofu pluma. Espero yo ver todos esos proyectos, que lo pongan en práctica, ¿verdad? Para las chicas que han pagado el aula, pues no están obligadas, pero las chicas que sí son de reto, que están acá, sí tienen que realizarlo y me lo presentan, ¿verdad? Y ya luego pasaría a lo que es el aula paga una vez que terminemos con ellos ahí la colección. La alcancía va a ser el último proyecto de esta clase y solo estaríamos subiendo lo que son las imágenes. Cualquier duda me la pueden hacer ver. Todo es en FOMI, bolitas de unicel o estereofon, placas de unicel, estereofon, baterías recicladas, técnicas combinadas. Yo esperando que todo lo que se les ha enseñado sea de mucha utilidad y que les pueda servir más ahorita que estamos en semana, ya próxima a 14 de febrero, ¿verdad? Bien. La basecita, le voy a hacer basecita. Si ustedes no quieren hacerle base, también es su decisión. Por ejemplo, este personaje no tiene base, pero él por sí solo se sostiene, ¿ven? Y es una focu pluma. Pero yo siempre le voy a hacer su basecita porque necesito que quede más firme, más sujeta por el peso y por todo lo que va a llevar, ¿ok? Acá lo que yo siempre utilizo es un CD, paso la circunferencia del CD en una placa de unicel y la voy forrando según mi gusto. Acá voy a hacer combinación de colores. Entonces, podemos medir lo que es la tira para sacar la medida exacta de cuánto debería de ser, pero yo siempre dejo unos milímetros. Ya les he enseñado eso porque yo prefiero que me sobre a que me falte debido a que los bordes tienen que quedar bien cubiertos y no se vea lo que es la placa de unicel o estereofon. Entonces, acá vamos así. Esto es repetitivo, ya lo hemos mostrado. Vamos aplicando el silicón, vamos estirando el foamy para que se adhiera bien. En este caso yo no le dejo borde. Si ustedes quieren dejar no cortar este borde y hacerlo con diseño, con una tijerita de estas de diseño, también lo pueden dejar así. Como si no, lo pueden dejar así lo más plano y parejo posible, como a mí me gusta, porque aquí lo que voy a hacer es mejorar el acabado. Así, y lo voy a dejar bien plano, ¿no? Ok. Voy a concluir acá. Esto no tiene mucha ciencia, pero quería que siempre quede acá grabado en el video. Para que estemos recordando cómo se realiza y no estemos buscando en los otros videos, excepto que sea algún paso o tips que fue propio del video, ¿verdad? Bueno, pero si ustedes se van a dar cuenta, todo es repetitivo. La elaboración de los zapatitos, la elaboración del cuerpo, de la cabecita. Yo ya traigo varios pasos adelantados. Por ejemplo, el difuminado de las piezas, la termoforma. Son pocos lo que voy a realizar porque eso ya lo venimos viendo en todos los videos. Acá tengo ya mi base, no la voy a cubrir acá, la voy a dejar así. Bien, voy a termoformar lo que son la bolita que va a hacer del cuerpo y esta, esta me mide, para que ustedes tengan idea, esta me mide 15 centímetros. Voy a anotarla acá, para tenerlo pendiente al momento de, de, el estés realizando sus moldes, ¿ok? De 15 centímetros, que para mí es la número 3, comúnmente, ¿ok? La bolita, esta, la vamos a presionar nada más para que ella se haga así tipo huevito. No, no tan, tan exacto, pero que no quede tan redonda, de manera que me pueda formar un poco el cuerpo. ¿Ok? Así. Y ahora voy a termoformarla. Voy a calentar mis piecitas de, eh, lo que es foamy en color naranja. Voy a hacer la dragoncita en color naranja. Bueno, yo para termoformar, ya les he contado, utilizo como base lo que es una pintura. Y voy a ir cubriendo lo que es la, la bolita en dos partes. ¿Ok? Caliento, termoformo. La, el rectángulo cuadrado para forrar la bolita, aproximadamente 10 por 10 o 12 por 12 para este tamaño. Bueno, aquí si ustedes se fijan, exageré en el tamaño, solo lo corté al tanteo. Y a eso vamos. Que si queremos economizar lo que es materiales, eh, podemos tener una medida exacta. Ahora, cuando estamos economizando mucho, también se nos batalla estar, eh, termoformando, no nos salen las piezas, eh, no cubre del todo y tenemos que estar tomando medidas de, de estar corrigiendo. Entonces, lo mejor es que les dejen unos centímetros más para, eh, que no se les dificulte el termoformado. Porque de ahí lo único que queda es recortar el excedente y tratar de dejarlo lo más tallado y que el acabado quede bonito. Entonces, acá voy aplicando, solo voy levantando, vean, la orillita, voy aplicando lo que es el silicón. Y, tomando en cuenta que la otra pieza se está calentando y que voy a termoformar. Acá, con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Lo ubico y estiro. Estiro en una fuerza, eh, promediada, ¿verdad? No, no, no exagerando porque se puede llegar a romper lo que es el, eh, las piezas que estamos termoformando. Los zapatitos, yo ya traje termoformada. Lo que es la bolita, que normalmente siempre utilizamos. Y ya tengo uno ya realizado, solo vamos a elaborar el otro. Quería traerlo ya todo realizado, pero igual, como les digo, no quiero que queden todos los pasos, que todo, que me haga falta un paso y que solo estás diciendo que ya está en otro video y que tengan la tarea de estar buscando como era que se hacía. Entonces, para que quede en un solo video, les voy a mostrar un pasito, aunque sea solo en una pieza. De ahí por lo demás, hay piezas que son de, para hacer, con la técnica 2D, borde a borde. Pegado de borde a borde, eso es algo común. Lo normal, hacer difuminado en las orillas e ir, e ir ensamblando las piezas como corresponde. Entonces, el tema de, de la trompa, la cola, ya eso yo ya lo traigo previamente elaborado. Eh, las medidas van a ir en los moldes. Sacan sus plantillas en cartón, en cartón de cereal, para que les quede fuerte. Y ahí tienen para trabajar, eh, las veces que quieran, les dura más. Ok. Acá tengo ya forrada la bolita, procurando que quede bien formadita y que no se le vea mucho el defecto. Aunque como va a llevar camisita, no se va a notar mucho. Bien. Ok, vamos a ir elaborando la mayoría de los pasos para luego solo ensamblar. Acá tengo ya yo el zapatito de mi, de mi focuchita realizado. Ok. Y aquí quería ver que me resultaba mejor. Si pegarle una florcita, ya previamente termoformada, elaborada, de fábrica o que la hagamos nosotros, o lo pintamos con los pinceles. Entonces acá, lo vamos a hacer con pincel, porque la pieza es bien pequeñita. Ok. Voy a utilizar, como es color morado, y tiende a ser bastante fuerte este color, entonces lo voy a hacer con un rosado clarito. Así de este bebé, a mí es carmín claro. Con este, y verde y amarillo. Amarillo para hacerle el centro, el rosadito para hacerle los petalitos de la flor, y la, y el verde para hacerle hojita. Vean, el revés de mi pincel y hago un puntito en el centro color amarillo. Espero que ahí donde está ubicada la cámara puedan ver todo el procedimiento. A ver, me hace falta, acá tengo el pañito de tela. Ok. Ahora le voy a hacer los petalitos. Lo podemos dibujar, ya sea con, con el pincel, en el diseño que querramos, no necesariamente una florcita rosa, una rosa, perdón. O le vamos nosotros mismos haciendo un prediseñito a los pétalos. Ok. Para que vean cómo lo voy realizando. Normalmente lleva de 4 a 5. Vamos a ver cuánto me da de espacio para realizar aquí los petalitos. Y realizarle también lo que es sus, sus, sus hojitas. Ok. Solamente son tips, ideas, queda consideración si lo quieren hacer así o a su manera, ¿verdad? Vean. Ahí está la florcita, le voy a hacer su, sus hojitas y eso es todo. Ahorita vamos a elaborar el otro zapatito completo. Y le vamos a hacer también su, su decoracióncita. Y así tendríamos lo que son nuestros zapatitos. Si se fijan, esta vez combiné los colores. La suelita la hice en rosado, el cuerpecito del zapatito en moradito y lo que son las agujetas o los cordones, se los puse con cinta, mantequilla. Le decimos en mi país que es cualquier cinta, ¿verdad? Cinta de rasos, de esta delgada, mantequilla, le decimos en mi país. Y miren, ya le mezclé técnica, ya le mezclé idea, ya le puse mi toque, etc. Acá, si queremos, recuerden, ¿verdad? Ahora, si queremos, con el, con una palito de madera, bien afilada la punta, le podemos ir haciendo textura a todo alrededor de lo que es el bordecito del zapatito. Y también la parte de la suelita, en tanto vertical, horizontal, ustedes lo deciden. Le hice unas cuantas rayitas, solo es ir presionando, que el foamy se vaya marcando. Y si ustedes le quieren pintar, lo pueden hacer rayitas en blanco, le rellenan ese, le hacen un difuminado y ya tienen zapatito. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar por acá y ahora vamos a elaborar el otro. Es nada más una bolita, una bolita número dos. Una bolita número dos, que, vamos a ver si tenemos una por aquí. A ver, a ver si tenemos una bolita. Acá. Es una bolita número dos. Volvemos a dar las medidas. A mí me mide lo que es 12 centímetros y medio, 12.5 y 15 para el cuerpecito, ¿verdad? Esta la partimos a la mitad. Cuando tenemos las dos mitades, le recortamos las pancitas. Con una lija, le lijamos la parte superior para quitarle lo que es lo redondo y que nos quede así esta forma. Y ya luego solo termoformamos y listo. Esta es una manera de hacer el zapatito. Miren, todos estos bordes los lijamos de manera redondeada para que no queden esos filos y que me pueda romper al momento de realizar el zapatito. Este es un proceso ya repetitivo que lo hemos hecho. Creo que el zapatito del otro, del otro pelanita, lo que hicimos es, yo les dejé un molde. El molde, lo colocan acá, lo dibujan y luego lo van tallando. También lo pueden realizar así. Esta es la manera más fácil o lo hacen como en el video de lo que fue el ratón. Ok, acá tengo ya termoformado lo que es el cuerpecito del zapato. Y aquí yo ya había pegado la suela, pero este paso no me gusta así. Si no que me gusta tener ya armadito el zapato y luego ponerle la suelita para que cubra todas las capas de foamy y no se noten, ¿ve? Así. Ok, entonces acá voy a pegarle lo que es el cuerpo del zapatito. Que me calza justo, vean. Le sigo aplicando silicón para que pegue bien en lo que es la bolita. Le pego la suela, perdón, le pego la lengüeta. Ya le hice unas perforaciones ahí con esta técnica, con esta herramienta de sacavocado, le decimos. Si ustedes la tienen, si ustedes no tienen esa herramienta para perforar, no se limiten. ¿Cómo a veces yo lo realizo? Siempre con un palito de madera punta afilada. Con estos palitos de madera punta afilada, yo voy ejerciendo presión con la cinta, por las veces que yo ocupo. Y ya una vez que tengo ubicada la cinta, solo hago el moñito. Y así, si fuera con que le quiero hacer la agujeta o el cordón con foamy, también lo hago así. Ok. No me limito, solo por no tener la herramienta. Acá le voy a pegar su lengüeta. Todos estos moldes, chicas, todas estas plantillas van a ir ahí en los moldes. Todo a la medida para que quede del tamaño que lo estoy realizando yo. Ustedes pueden cambiarle los colores y el personaje. Por ahora, lo estoy realizando en este, pero ustedes ya están listas para combinar colores, para combinar los moldes de los personajes y realizar sus proyectos. Ok. Acá voy a utilizar rosado. Este rosadito de foamy así. Así que bebé, le digo yo. Creo que esta tira está muy pequeña. De estos que me han quedado así de los trabajos, miren, yo no los boto estos retazos porque a mí me sirven para estas piezas que son pequeñas. ¿Ven? Una tira aproximadamente de un centímetro. De un centímetro para forrarle todo alrededor y luego le ponemos la suela. Es como un tipo Converse, este zapatito. Chica, ya casi terminamos esta aula. Ya casi. Bueno, yo estaría subiendo lo que es la pelana alcancilla. Y ahí concluiríamos todos los proyectos de esta aula. Para las chicas de reto que puedan ver este video ahora o luego, si quieren permanecer acá en el grupo. Y poder seguir teniendo tanto los moldes como los procedimientos la pueden pagar. Y así su permanencia, se extiende su permanencia a infinita, ¿verdad? De lo contrario, las chicas de reto solamente elaboran los proyectos y las retiro. Las retiro porque para darle lugar, ¿verdad? A otras personas. Y ya queda en aula pago. Ya muchas chicas me están preguntando, ¿qué se va a hacer ahora? Después de esto, estoy procurando hacer el diseño de una línea de muñecas. Muñecas, muñecas, le digo yo, propia mía. Ya estoy pensando en el nombre. Así como ustedes han visto la LOL, esa línea así, ese estilo de muñequita, así. Quiero sacar la propia mía de mi autoría. Empezaré dando una clase en mi página. Y por ahí podemos empezar como reto. Dependiendo de cuánto las personas se pronuncien o laboren los trabajos, seguiría un tiempito en reto. Si no, la volvemos a pasar a una aula paga. Y pues solo darles el pase a las chicas que realmente quieren trabajar y proporcionarle todo lo que el aula tiene, ¿verdad? Se les promete hacer bastantes, bastantes proyectitos diferentes con esta línea de personajes que yo quiero realizar. Ya estoy trabajando en ello. Entonces, si están interesadas, las invito a que estén pendientes de la convocatoria. Si quieren trabajarlo como reto. Si no, pueden igual pagar su estancia en el grupo. Algo módico. Y no están obligadas con eso a realizarlo. Y obtendrán sus moldes. Obtendrán, estarán acá y podrán ver las veces que quieran el aula, ¿verdad? Vamos a comenzar a petición de las chicas que no pudieron entrar acá. Quiero realizar también lo que es otro reto de pelanas, pero serían pelanas superhéroes. Ya estoy ahí elaborando una muestra que también... Eso es lo que estoy decidiendo. Si hacer el pelanas superhéroes, la línea de seis superhéroes, pero en pelanitas. Y empezar siendo reto para todas las que se interesen. Si veo que hay respuesta del público, entonces hacer el grupo aparte, trabajar de esta manera, ¿verdad? Que cada quien obtenga sus moldes, siempre entregando sus proyectos a tiempo. Como si no, entonces pasaría nuevamente a Aula Paga y ahí si no... Sería pagar, pagar por ver ese tipo de proyectos. Porque no se puede, chicas, trabajar en algo bonito, invertir tiempo, ideas, y no haya la respuesta del público que uno quiere, ¿verdad? Y no estamos para acumular moldes, estamos para aprender, para tener tips. Y uno, pues, espera que se ha aceptado primeramente los proyectos y que lo elaboren. Entonces, para que manejen ahí. O bien la línea de mis muñequitas, que van a tener características específicas. O bien el aula de pelanitas superhéroes. Que esas pueden servir para lo que son fiestas temáticas en específico. Centros de mesa, siempre lapiceras, siempre portalápiz, pozo y pluma. Ahí vamos a estar elaborando esos proyectitos también. El lunes comenzamos la maratón de los toppers. Tenemos varias invitadas en la página para esa semana. Aprovechando que es el amor y la amistad para que nos acompañen. Nos acompañen ahí en ese proyecto mini maratón que vamos a realizar con algunas chicas, con algunas maestras. ¿Verdad? No se lo vayan a perder. Acá tengo ya realizado, miren, los dos zapatitos con un diferente estilo. Solo voy a pintarla, a pintarle la decoracióncita para continuar con lo que va a ser el cuerpecito. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, alguna duda, me la hacen saber. Si quieren pagar, tengo pendiente ahí hacer el contacto con Wester Junior. Que algunas chicas me van diciendo que quieren pagar solo por Wester. Tengo dificultad ahí, pero nomás tenga esa información, yo se las hago saber. Y las que están ya, como habla paga acá, pues espero que estén satisfechas con los proyectos. Si lo realizan, que no están obligadas, me los hacen ver o suben los proyectos acá a la página. Para verles el avance, si entendieron. Si nos cuentan, cuéntenos chicas, haremos una encuesta. A ver si les sirvió, si vendieron, por qué no son aceptadas, qué pasó ahí, ¿verdad? Qué pasó para mejorar también. Qué tal que el público no acepte nuestros proyectos porque llevan ciertos aspectos que no nos parecen. Entonces podemos mejorar de esa forma, ¿verdad? ¿Ok? Vean, acá estoy ya realizando hojitas. Las hojitas, y esto es algo rapidito, vean. Solo voy estirando la pintura. Y ya me queda ahí. Si ustedes quieren hacerle la florecita con puntitos, solo escogen... Hacen un puntito en medio de color amarillo y cinco puntitos alrededor para hacer una florcita. Le hacen las hojitas y listo. Acá tenemos, vean, los dos zapatitos ya decorados. Bien. Si se fijan, no va a quedar tan grande. Y solo así ya se ve delicadito. Ya solo así, con esta técnica, ustedes ya tienen, vean, una invitación para un baby shower. Aquí, aquí donde lo tenemos ya. Imagínense, pueden poner los zapatitos acá, así, cruzaditos. Y acá hacen la impresión de la invitación y qué sé yo, vean. Y acá, o bien un recuerdito, o bien su centrito de mesa para un baby shower, o bien el recuerdito o la invitación. Es lo que les digo, acá, utilicen todo. Usen su imaginación. Vendan la idea, no solamente el personaje como tal, sino que con los conocimientos y las técnicas, ustedes puedan hacer negocio de otra forma. Con otra... Implementando lo que conocen, pero sacándole provecho. Bien, vamos a elaborar ahora lo que va a hacer. Vamos a ver las piernitas. No, esas las vamos a dejar de último. Bueno, vamos a trabajar el cuerpecito. Acá tenemos ya... Yo he cortado su camisa, mangas. Ok. Tenemos una pieza del mismo color del dragoncito, dragoncita en este caso, para el cuerpo, las piezas para las piernas, qué más me falta acá, y los brazos. Los brazos ya los traigo previamente elaborados. Para que noten, le hice la división de los deditos con mi liner. Le hice lo que es el difuminado en la orilla, y acá le hice unas pecas de colores, para que se vea así bonito nuestro dragón. Bueno, les voy a mostrar cómo más o menos les va a quedar y cómo lo realicé yo. Vean este pocillo para el día del padre. Vean. Acá está el dragoncito que vamos a realizar hoy. Solo que lo hice en color verde. Este es el caballerito, pero vean. Ahí están los zapatitos. Ahí está la blusita y camisita con sus maguitas que ya venimos realizando. Y el trabajo del cuerpo es lo que voy a realizar ahorita. Este no es fofu lápiz como lo necesitamos hacer, pero es el procedimiento que hicimos con el ratón. Entonces, ustedes pueden parar de esta forma, en esta base, a este dragoncito. O bien colocar este ratoncito acá en un pocillo para el día del padre. Ya lo llenan de chocolate, de dulces, lo hacen alcancía, etc. Por eso les digo, la imaginación es lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran elaborar. Pero no puedo darles todo. No puedo saber qué necesidades pudieran tener. Solo darles los tips. Acá vean. Voy a bordear la esfera. Me tiene que quedar así. No importa que se vea la parte de las pancitas. Acá va ubicada las piernas. ¿Ok? Esta pieza. Todas estas piezas les voy a dar la técnica del pegado con el pegamento de doble contacto. Algunas no las realicé para poder tener un registro de procedimiento acá en esta clase. Pero estas son cosas, miren, que se vienen haciendo desde hace rato. Este tipo de pierna, yo lo utilizo para, en el caso de los animalitos hembras. ¿Por qué? Porque llevan falda. No llevan pantalón, que es lo que me cubre el palito de madera. ¿Se acuerdan? ¿Cómo realizamos este? No le colocamos pierna. Solamente los palitos de madera. No es necesario gastar el material ahí porque el pantalóncito lo cubre. No así acá. Acá si ustedes quieren, como este está así, sin estar en la base. Este no, este lleva apenas tantito, un poquito de foamy en la maderita. Entonces, es lo que le digo. Si queremos, si no queremos gastar, no lo realicemos. Pero vean, cuando es un animalito hembra, yo le hago este tipo de pierna así. Ya lo vamos a ver cómo lo realizamos. Vamos aplicando acá el pegamento de doble contacto, de zapatero, de mueblería, tapicería. No sé cómo le dicen en su país. Acá. Le voy a ir aplicando. Tengo el ventilador por ahí cerca para que me ayude a avanzar lo que es el secado. Porque no hay que darle mucho tiempo. Esto es colocando, esperando ahí unos segundos y listo, se empiezan a pegar. Si se reseca mucho, no se nos va a pegar obviamente y nos va a dificultar, nos va a trazar el trabajo. Acá. Vamos a ver acá. No. Acá no necesito, vean, la blusa no. Solamente el cuerpecito, las mangas y las piernas. Yo previamente ya traigo, vean, ya traigo la cola realizada. Que es doble pieza. La rellené. Y si se fijan, la rellené, miren, de pedacitos de foamy que me van quedando por allí. Aquí la despegué para que vean cómo fue que está rellena. La rellené. Si ustedes tienen de guata o de peluchería y esto, lo rellena. Pero yo le coloqué desperdicio de foamy así picadito, 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 lo rellené acá o enrollé retacitos y lo metí. Vean. También le hice puntitos, puntitos, le pegué lo que es el detallito aquí y le hice previamente su difuminado. Esta pieza ya viene ya realizada. Al igual que sus orejas, al igual que su naricita, que estas piecitas, usted solo viene abiertita, ¿verdad? Es como un medio, medio, como las orejitas de un osito. Usted le aplica una pizquita de pegamento y presiona. Y ya le queda ahí su naricita. De esas son dos. Los ojitos ya saben cómo se realiza. El molde, lo termoforman, lo difuminan con azul, le hacen sus ojitos, la línea de enfrente, lo termoforman y listo. Eso ya está. También traigo acá lo que es la parte de la pancita. Lo difuminé a la orilla. Es color carne. Entonces lo difuminé con naranja, vean, con naranja. Y le hice sus rayitas en color café. ¿Ok? Y lo de su boquita, que eso también ya lo sabemos. Vean. Le di acá con rubor, le hice una media sonrisa y le puse puntitos en lo que va de su nariz. ¿Ok? Y me queda pendiente armarle su cabeza. Y pues nada. Trae colmillos. Algunas cositas yo ya las hice adelantadas. Esta pieza es la parte del cucurucho o el pelito que trae acá encima. Así, vean. Entonces, tengo este de muestra así con esa pieza para que vean. Pero, a mi dragoncita yo le voy a pegar un pedacito de marabú de otro color. Encontré este de color azulito para que me quede así como el del ratón. A ella le voy a colocar marabú. Le voy a hacer sus muñitos o sus florecillas. Y le vamos a dar otro acabado para que vean, combinando lo que son las técnicas, los resultados que les pueda dar. Yo soy bien polifacética con mis trabajos. El trabajo de Fomi, sí. No es que no es original porque viene con material mixto. No importa. Es cuestión de gusto. Y eso da su propia personalidad. Yo, en lo contrario, en lo personal, me encantan los encajes, las cintas, las perlas, todo lo de fantasía, los brillos en mis cositas, en mis trabajos. Esa es mi personalidad. A mí me fascina eso. Yo les voy a demostrar cómo hago mis trabajos. Si a ustedes no les gusta así, solo lo obvian. Pero no está de más intentar, ¿verdad?, la idea de otra persona. Ver si me resulta, si se me mueve y si no, pues solo lo obvio. Acá vean el molde en caja de una. Y lo estiramos o lo jalamos o lo ubicamos, como ustedes quieran decir, hasta donde está la unión del termoformado para que no se note eso allí. Acá tenemos lo que es el cuerpo. Queda hueco por allí. Aquí, esta bolita, este espacio y con cuellito nos va a servir para colocar lo que es el bolígrafo. Ya vamos a ver cómo está eso ahí. ¿Ok? Acá solo iría su blusa, vean. Su blusita. Pero antes a esa blusa, yo le voy a colocar, obviamente, encaje. Tengo este hermoso que tengo aquí para levantarle un poquito. Y vean qué belleza. Lindura, lindura, ¿no? Combina con mis zapatitas y en fin. Yo ya quiero tenerla terminada. Yo hoy me ilusioné con este trabajito porque ya días quería mostrarles cómo lo hago. Pero no hallaba material, no hallaba cómo. Se me terminaron las esferitas y en fin. Entonces, pero ya aquí ya lo estoy enseñando para que vean. No me van a creer, pero ya lo había sacado hasta en foamy liso. Pero me fui a la tienda y vean. Conseguí mejor así escarcha para qué. ¿Para qué? Para evitarme estar haciendo mucho lo que es el... Los difuminados, los acabados que quedan también bonitos. Con foamy liso me hubiera tocado hacer cuellos. Cuellos, huelitos en acá, dobleces, enlaces, en lo que son las manguitas. Que si ustedes lo quieren ubicar, también, ¿verdad? Le ponen también en la orillita de las mangas. O lo dejan sencillamente así. Ese lo veo muy grande. Pero están estos encajitos así refinaditos que también se pueden utilizar. Ya se ve delicadito, vean. O le hacen moñería. Cintita delgadita. Lo pegan alrededor. Le hacen un moñito del otro lado y ya queda así. Encontré esta trencilla. Le dicen a este material en mi país. Vean. Trencilla. Es este que es así. También lo miré como para colocárselo en la orillita y que no se vaya tan sencillo. Si veo que está muy cargado, pues nada más la piecita así y ya está. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a darle difuminado a mi cabecita. Este naranja lo difuminé con amarillo. Si fuera amarillo o piel, lo difumino con naranja. Para que vean, denle envuelta o reversen los colores del foamy y también les resulta lo que son los difuminados. Yo lo realizo, ya saben, ¿verdad? Pañito húmedo, trapito de madera, de algodón. No hay en mis toallitas húmedas. Lo voy a hacer con este trapito. Solo lo humedezco, lo que pueda. Le aplico pintura. A ver, que ya se me está terminando esto aquí. Ahí está. Voy a sacar pintura acá para tenerla disponible. ¿Ok? Y voy trabajando. Vean. Ya está húmedo. Descargo. Y espero que me vean ahí. ¿Cómo lo realizo? Vean. El primer trazo es aplicar pintura. No sé si se nota. Aplico pintura. Y el siguiente es, me voy por la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Forma circular. Y listo. Ya está el difuminado. Si quiero que vuelva a remarcar, solo le vuelvo a aplicar pintura. Y listo. Y así por el otro lado. Este dragoncito se puede hacer en morado. ¿En qué otro color? En morado. En verde. Naranja. Bueno, la verdad que en el color que ustedes quieran pueden hacer sus personajes. En algunos puede ser simétrico. En algunos pueden ser realistas. O en el color que es. O bien puede ser en el color que yo quiera. Porque como son muñequitos, muñequería de fantasía. Son para crearlo, diseñarlo a la manera que uno quiere. Acá a estas piezas le voy a aplicar pegamento doble contacto también. Y creo que con eso ya estaría yo lista para empezar a armar nuestra muñequita. Amplíanos los moldes y con ese pueden hacer su alcancía. Ya van a ver, espero poder subir hoy el video. O por muy tarde mañana. Para concluir ya esta aula. Para que vean lo bonito que puede quedar. Ya teniendo los moldes la idea. La alcancía la voy a hacer con el pelanita de conejo. Así ya van a tener dragón. Perro bulldog. Aunque creo que no vimos el perro bulldog acá. Pero las chicas de reto ya vienen trayendo el perro bulldog. Jirafa. El ratón. ¿Qué más vimos? León. Está el gorila. La gatita. Y en el que ustedes quieran realizar. Reproducen sus proyectos. Solo teniendo la idea principal al elaborar sus trabajitos. Veo dos chicas conectadas. No sé si habrán más conectados. Y no sé si estarán mandando mensajes. Les pido mucho, mucho, mucho perdón. Pero no sé qué pasa. Que no puedo estar viendo mis mensajes en las transmisiones. Pero al igual que les sirva lo que son las clases. ¿Verdad? Ok. Vamos trabajando aquí mientras la cabecita se termina de estar de punto. Lo voy a trabajar frente a mí. Porque necesito ir dejando bien ubicadas las piecitas. Ubicamos los piecitos más o menos en el medio. Que estos zapatitos sean como abiertitos. O para adentro. Ahí es como ustedes quieran. O derechito. Yo siempre le doy esta vista así de una V. Ok. ¿Qué voy a hacer acá? Ubicarle palitos de madera. Con punta bien afilada. Ok. Y se recuerdan que la base tiene unicel. Yo perforo la esferita. Y trato de que el palito traspase también la base. Vean. Y no tengo miedo de que se traspase acá. Porque tiene el CD. Así yo aseguro más mi pieza a la base. Ya lo había explicado. ¿Verdad? Acá como no sé la distancia. Que quiero dejar de alto a mi fofuchita. Entonces voy a dejar el palito así entero. Y ya solo lo voy ajustando. Conste. Esta es una forma de realizar el personaje. Que no es el que yo he estado enseñando. En los en vivos. Donde he sido invitada. Porque la fofulapis allá. En la página de la Miss Brenda. O en la página de. El arte en tus manos. Ustedes pueden entrar ahí. Y ver que el procedimiento. Por ejemplo. De este. Es diferente. Es diferente. De este fofulapis. Ok. Acá quiero. Otra manera. Porque lo que quiero es que diversifiquemos conocimiento. Las que estuvieron en el en vivo ahí. O quieren ir a ver el video. Ahí se elaboró. La otra forma. Como yo hago. Mis fofuchitas. De. Cofu plumas. Cofu plumas. Entonces. Conocimiento. Tienen suficiente. No tienen excusas. Para no trabajar. Vean. Si quieren rellenar. Bueno. Si no. Lo dejan así. Yo acá. Voy a ubicar las piernas. Las voy a llevar. Hasta donde está. Mi zapatito. Vean. Así. Debo. Tengo que. Tengo que colocar. Estas maderitas. Ok. Que la fofuchita quede bien paradita. Voy a pegarle acá. El fondo. Le voy a aplicar silicón. Ubico la pieza. Lo pego. En la esferita abajo. Y queda hueca. Si ustedes quieren. Darle más firmeza. A las piernitas. Le colocamos relleno. Ya le voy a colocar relleno. Para que vean. Y este relleno. Ay perdón. Acá le ubicé donde me era. Y este relleno. Puede ser también picadillo de foamy. Que les ha quedado allí. No necesariamente la guata. O la. La. El algodón sintético. No sé como le dicen en sus países. ¿Verdad? Vean. Acá veo que se me está moviendo. Entonces le voy a colocar. Unas gotitas. De silicón. Para sujetar la masa. De los dos lados. Ok. Vean. Y acá. Solo voy a rellenar. Las piernas. Voy a buscar. Mi. Guata. Para rellenarlo. Voy a trabajar. Frente a mí. Tal vez así de ladito puedan ir viendo. O quizás así. Porque quiero que. Dejarle la posición. A la muñequita bien puesta. Acá ya pegó. Ya secó. Perdón. Y. Como yo les decía. Vean. Borde a borde. Empiezo por la parte más difícil. Siempre es del cuello. Porque lleva. Una vueltecita. Me voy por todo alrededor. Por todo alrededor. Y este también lo relleno tantito. Sin exagerar. Lo vamos a ir haciendo despacio este. Porque lleva bastante detalle. Que hay que tener cuidado. Para el montaje. Ok. Acá está mi cabecita. La voy a rellenar también. Voy a buscar mi. Mi guata. Prudentemente. Vamos colocando. Lo que es la guata. Ok. Acá podemos ir ingresando el material. Y con otro palito de madera. Lo vamos empujando. Para que. Para que entre. Si queda más durito. No es necesario. Para que le dé firmeza. No es. Porque ya tiene firmeza. Solamente con que esté pegado. La parte de abajo. Y que los palitos. Estén incrustados. Entonces. Ahora vamos a rellenar la otra. Lo hago tipo gusanito. Para que se haga delgado. Y pueda introducir bien. Y pueda introducir parejo. Acá lo pinchan con la punta. Vean. Para que se distribuya bien. Un tantito más. Y listo. Piernas realizadas. Ok. Ahora aquí. Lo que queda es. Colocarle. Su cuerpo. Creo que ya. Ah no. He pegado. No la he pegado. Qué bueno que no la he pegado. Porque aquí hay algo que tenemos que tener. Muy en cuenta. El lápiz. O la pluma. O el bolígrafo. No sé. Como le dicen en su país. Tiene que introducir en el medio de la bolita. Ok. Entonces acá. Para no lastimar el lápiz. O no dañarlo. Perforen con un palito de madera. Luego. Con una de las asas de su tijera. Van. Formándole el agujero. No que sobrepase. No lo hice antes del termoformado. Porque necesito que quede ya allí. Con la termoforma. Para saber que no me voy a pasar. Y así. Ya tengo ahí. Y este debería de encajar. Perfectamente. Vean. Acá ya estoy viendo que está saliendo la puta. Entonces tengo que tener prudencia. De que no me rompa. Todavía la siento. Ahí ya no la siento. Vean. Aquí va a ser así. De aquí. Tocaría. Ubicarle el cuerpo. Ok. Le vamos a colocar aquí un retazo. De foamy. Para introducirlo en la cabeza. Y quedaría así. Para que vayan bien. Acá le vamos a poner su ropita. Sus detalles. Lo ubicamos. Al cuerpecito. Y ahí va. Los acabados. Ok. Así. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a tratar de trabajarlo. Ya les expliqué cómo lo voy a realizar. Entonces. Lo voy a realizar. Sin estar pendiente. De explicar mucho. Porque ya les dije cómo lo voy a hacer. Ok. Miren. Recorté. Recorté. Dejé nada más. Algo necesario. Para incrustarlo en la bolita. Vamos a medir aquí. A ver. Dónde debería de ir. Lo marcamos. Y si se fijan. Si se fijan. Queda. Miren. De ladito. Los puntitos. Miren. Dónde está ubicado el lápiz. Prácticamente queda en medio. Entonces. Eso es lo que tenemos que lograr. No que el lápiz. Quede. Donde va a estar incrustadas las piernitas. Sino que quede en medio. Que no le afecte. Vamos a aplicar. Silicón. Ahora sí. Por todo el borde de la pierna. Para que pegue. Y en la maderita. Porque va a ir incrustado. En el cuerpo. Ok. Vamos ubicando. Lo coloco bien. Y vean. Belleza. ¿No? Si ustedes quieren hacerle calzoncito. Calzoncito. Les digo yo. Si ustedes le quieren hacer calzoncito. También. Pero como esta. Va en base. Solo que sea curioso. Le van a levantar. Para verle. Acá. La parte íntima. ¿Verdad? Para eso es curioso. Pero de lo contrario. Así. Ok. Ahora le voy a pegar. Su cuerpo. Voy a aplicar. Silicón. Aquí. En la unión. Del forrado. Y voy a tallar el cuerpo. Tallar le digo yo. Es ubicar la pieza. O sea. Irla jalando. Y pegando. Hasta allí. Esa va a ser mi marca. Donde va a ir. La blusa. El tutú. La faldita. Etcétera. Ok. Allí. Aquí. Ya lo vamos vistiéndola. Le ponemos su camisita. Me queda así. Pero como se ve muy panzona. La pancita se nota mucho. Entonces le vamos a colocar. Encaje para que quede más larguito. Y se vea más delicadito. Entonces. Aplicamos silicón acá. Lo ubicamos en el medio. Mi prioridad es acá abajo. No importa que quede cuellito. Porque recuerden que va para arriba. La verdad. Y le. Y le vamos. Nada más. Terminando de hacer los acabados. O sea. Pegando las piezas. Las chicas. Que vieron. El procedimiento. De. La jirafa. Como la jirafa. Era una fofu. Lápiz. También la realicé diferente. Pero ese video. Si está en. En el perfil de artística. No en la página. En el perfil. Ahí pueden ver el video. Para que vean. Como realicé. Lo que es la jirafita. Ya se las voy a mostrar. Acá está la jirafita. Vean. Es diferente su faldita. Es diferente su cuerpo. Este fofu lápiz. Puede ser fofu pluma. Este procedimiento. También es diferente. Ok. Si ustedes. Quieren saber. Como lo hice. Realicé. Para las que no lo hicieron. Y quieren ver. Como lo hice. En el perfil de artística. Solo busquen el video. Y ahí está. Con ese proyecto. Fue que comenzamos. Lo que era. Retos. Con ese. Realizando. La jirafita. Ok. Acá le voy a pegar. Su faldita. Si ustedes quieren. Pegarle. Dos vueltas. De. Del encaje. Se lo pueden pegar. Si yo considero. Que necesita. Las dos vueltas. Si no. Con una. Me quedo. Voy ahí. Voy ahí. Si se fijan. Mi encaje. Está reciclado. Me encanta. Que si. Alguna. Tirita. De ropa. Trae un encaje. Que me encanta. Yo lo. Lo desprendo de ahí. Y yo lo. Lo dejo aparte. En algún momento. A mí. Me va a servir. Para mis proyectos. Me encanta. Bastante reciclar. O los. O los encajes. Que traen. Los interiores. Los blúmeres. Si han fijado. Esos. Moñitos. Que traen los blúmeres. Que ya no. Ya no. Ya no. Uno lo utiliza. O mi sobrina. O así. Esos también sirven. Para detallitos. Acá en los. En los muñecos. Si no quieren invertir. Acá le quedó. Su faldita ya. Para las manguitas. Nada más. Le voy a pegar. Sus brazos. Y se las ubico. Acá está. Le pego una. Siempre procurando. Tomar en cuenta. La ubicación. De pulgares. E índices. ¿Verdad? Y yo lo que hago. Es pegarlo. A uno de los bordes. De la manga. Normalmente. Donde viene. Pegado. El cuerpo. Para que me quede. Ese efecto. De que la manguita. Tiene volumen. Así. Miren. Ok. Acá entonces. Ya solo me. Me queda. Pegarla. Le aplican. Lo que es silicón. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando utilizamos. Comi. Con escarcha. Le decimos en mi país. O diamantado. Le dicen ustedes. Porque donde lo ubicamos mal. Y lo despegamos. Tiende a retirarse el material. Y queda pésimo. 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 Hay que estar bien seguro. Donde pegamos. Voy a retirar esto acá. Para ayudarme. A que pegue bien. Y si ustedes acá. Quieren que ella sostenga. Lo que es el corazoncito. También. O un bolso. Ya le hacen un bolso. O una flor. En una de las manos. O sus ramos de flores. Por eso les digo. Eso depende. De cada uno. Como quiera dejar su trabajo. Acá le voy a aplicar. Un poquito más. Para que se quede. Ubicado bien. En el cuerpo. Y esta fufuchita. Sin querer. La dejé. Como que está dando un paso. Vean. Tiene un piecito atrás. Y uno adelante. Como que está dando un paso. Y tiene eso delicadito. Vean. Que es un niño pequeño. Que es panzoncito. Ustedes saben como son. Los niños. Cuando tienen cierta edad. Así está quedando ella. Como con eso de que es panzoncita. O una niña. Ahí vean. Ok. Perdón. Ahora voy a armar. Lo que va a ser. Su cuerpo. Ay chicas. Olvide algo. Se me olvidó pegarle. Lo que era. Sus. Sus rayitas. Antes de pegar la blusa. Deben pegar esta pieza. Por dentro. Ya si la despego. Creo que se me va a dañar. Pero. También hay que tener un cuidado. Vean. Si le ubicamos ropa. No se nota. Esa pieza. Vean. Entonces. A veces está por demás hacerla. Ahora. Si ustedes. No le quieren poner blusa. Para que se le note. La parte esa. De allí. Entonces. Se lo pegan. Y ya queda. Ahí. Solo le ponen el tutu. A mí. Prefiero que lleve la blusa. A que. A que. Lleve. A que lleve tutu. Aquí lleva los dos. Miren. Cómo voy a corregir. Voy a cortar esta primera parte. O esta parte superior. Como aquí. No lo pegué. Voy a corregir. Vean. No le vayan a decir a nadie. Solo estoy corrigiendo. Acá. Voy. A pegarle. Nada más. La parte superior. Que es lo que normalmente. Se vería. Si hubiéramos pegado la pieza. Y ya disimule. ¿Quién se enteró? Nadie. Solo ustedes. Que están viendo la clase. Y ahí. Ya tiene. La mayoría de su cuerpo. Ahora voy a realizar. Su cabeza. Como ya tengo. Varios pasos adelantados. Solo me toca ya. Armarla. Entonces. Acá. En lo que es. La trompita. Le vamos a pegar. Su nariz. Que es lo único. Que está pendiente. La sonrisa. Se la pueden hacer. Igual. Como la hemos venido. Realizando. Lo pueden hacer. Seria. Lo pueden hacer. Ustedes. Ahí quedan a su criterio. Ahí le coloqué ya. Lo que es su. Su naricita. Esta vendría siendo aquí. Y esta acá. A ver. Ok. Vamos a rellenar. La cabecita. Para ubicarle. Lo del lápiz. Y puedan ver. Como es que se talla. Aquí de esta forma. A ver. Onde está. Acá está. Lo relleno. Necesariamente. No. No es demasiado. Porque si no. Se me va a romper. O se me va a abrir. Donde ya hemos juntado. Ok. Tiene que quedar libre. La parte del cuello. Porque como. Esta pieza. Va a entrar aquí. Yo necesito. Que me quede libre. Acá va a ir. Fomi. Entonces. No necesito ponerle. Mucho relleno. La cola. Ya está realizada. Se la voy a ir pegando. Solo le aplicamos. Silicón. Acá en el borde. Y se la pegamos. Normalmente. Cuando. Nuestros personajes. Llevan ropita. No le colocamos. Cola. Detalles de cola. Porque se supone. Que la ropa lo cubre. Pero. Yo si quiero. Que la lleve. Porque es algo particular. En el personaje. Su cola. Entonces. Ahí ve. Ya la ubique. Ok. Quedó bien pegadita. Voy a realizarle. El cuello. Voy a utilizar. Un retazo. De naranja. Todos estos. Moldes. Ya van a estar ahí. Las medidas. Y todo. Ya van a estar ahí. Estoy trabajando. Al tanteo. Porque. Quiero que el proyecto. Se realice. Pero yo le voy a dejar. Todas las medidas. Todas. Podemos ir acá. Midiendo. Coloco mi bolígrafo. Y lo que quedó descubierto. Es lo que vendría siendo. La ubicación de mi cabeza. ¿Verdad? Entonces. Acá le puedo medir. Cuánto es lo que va a ser. Del pomi. Del cuello. Aquí me mide. Cuatro y medio centímetro. Entonces. Cuatro y medio centímetro. Voy a marcar acá. Vamos a ver. Cuatro y medio centímetro. De alto. Y por lo ancho que. Que sea. El. El rededor. Del cuello. Entonces. Ya van a ver. Cómo se hace. Este. Este molde. Ustedes pueden ir ahí. Haciendo también. Sus propios. Ideas. De sacar sus moldes. Una tira. De aproximadamente. Doce. Por. Cuatro y medio. Doce. Por cuatro y medio. Si no me funciona. Solo lo. Doce. Por cuatro y medio. Y si no. Solo lo recorto. A ver. Dónde está el bolígrafo. Todo se me extravía. Dios mío. Ay. Acá está. Acá está. Aquí si lo vamos a pegar en el mero borde. Normalmente yo cuando realizo mi lápiz. Ustedes. Bolígrafo. Hasta que le doy una primera vuelta. Aplico pegamento. Y sigo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que quede. Eh. Se pueda retirar. En este caso necesitamos dejarlo. Fijo. Entonces vamos a pegarlo. El bolígrafo a la. A la pieza. Y acá una vuelta. Y pegamos. ¿Por qué? Porque como es un rollito. Y es bastante. Eh. La tira. A veces tiende a. Hacerse un desorden ahí. Desorden le digo yo. Entonces. A mí no me gusta. Entonces yo le. Le trato de dejar los acabados. Posibles. Vean. Entonces sí. 12 por 4.5. Es la medida para el cuello. De estas medidas. De esta. De estos moldes. Moldes para esta. Fofuchita. O para este molde. Que puede ser cualquiera de los personajes. Acá le hice yo ya. Y esta es la que voy a introducir. Acá. En la pieza del cuello. Si ustedes ven. Que no la deja ingresar. Entonces. Ábranle un poquito. Lo ingresan. Teniendo cuidado. Que la unión. Quede por la parte de atrás. ¿Verdad? Lo colocan. Hasta donde debe ser. Que es. El. Eh. La medida del cuello. De. De nuestro. De nuestro. De nuestro personaje. Y ya luego. Solo. Juntan los laterales. Con el pegamento. De doble contacto. Que está ahí. Acá por este borde. Le voy a aplicar. Un poquito de silicón. Para que pegue aquí. No se me mueva. Y ya está. Miren. Ya está. Mi cabecita. Ya realizado. Entonces. Aquí. Ni nada. La ubicamos. Y le vamos dando. El acabado. Entonces. Su hocico. Sus ojitos. Ubico. Más o menos. Donde van los ojos. Recuerden. Siempre es. Un centímetro. Un centímetro y medio. De la cabecita. Hasta abajo. Normalmente. De la. Del al borde. De arriba. Para adentro. Uno. Uno y medio. Para ubicar los ojos. Normalmente. Es así. Y de ahí. Para abajo. Ya son. La parte. De. La trompita. Es la ubicación. De la trompita. Ya les voy a mostrar. Así. Y por consiguiente. Ella lleva unos colmillitos. Y los colmillos. Se los podemos pegar. Por dentro. O bien. Por fuera. Como tiene. La boquita. Cerrada. Podríamos decirle. Entonces. Es como que. Le resaltan. Sus colmillos. Por fuera. Entonces. Se los vamos a pegar. Abajo. Permítanme. Que aquí. Se me está. Despegando. Ok. Entonces. Le pegamos. Sus colmillos. Tomando. Como base. De referencia. Para pegarlo. Donde está. La silueta. De la boca. De la boca. Ok. Voy a pegarle. El otro colmillo. A medio centímetro. De distancia. Uno del otro. Vean. Le voy a pegar. Sus orejas. Ya se las ubico. Por acá. Y ya casi voy. Terminando la clase. Les cuento. Orejitas. Previamente. Difuminadas. Termo. Formadas. Para darle. Movimiento. Que querramos. Así. Así. Ya está. Nuestro personaje. Lleva. Un copetito. Acá arriba. Así. Que bien le luce. Con los colores. De su ropita. Yo quisiera. Intentar. Pegarle. Este marabú. De color azul. Para ver. Como se ve. De piquis. Ok. Sé que algunas. No tienen. Material. Que yo utilizo. Posiblemente. Entonces. Por eso les digo. Les voy a dejar. Los moldes. Pero si ustedes. Tienen. Materiales. También. Los pueden. Conseguir. Utilizar. Y ubicar. Vean. Que piquis. Queda. Como ustedes. Lo quieren. Lo quieran. Dejar. Definitivamente. Me gusta. Como se ve. Entonces. Se lo voy a pegar. Y yo les voy a dejar. Ahí en los moldes. De igual forma. En. El pelaje. El pelito ese. La formita. Que debería llevar. Ay Dios. ¿Dónde se me quedó? ¿Dónde está? Mi pedacito. Que corté. Acá está. Y no es mucho. No es mucho. Material. Que se les coloca. Miren. Aproximadamente. Unos 5 centímetros. De largo. De lo cual. Lo pego. De un extremo. A otro. Allí. Y. Así. El mío. Tiende a tener. Un. Un. Alambrito. Ahí. Entonces. Yo lo ubico. Como yo quiera. Y se lo voy a pegar. A mi. Browncita. Sexy. Bella. Y hermosa. Que acabo de terminar. Terminar. Acá. Vean. Vamos a ver. Más acá atrás. Que le quede más atrás. Para que no me escondan los ojitos. Y vean. Si queremos colocarle moñería. Moñitos. Entonces. Utilicemos. Nuestras cintas. Le voy a hacer. Un chonguito. Chonguito. Le decimos nosotros. Yo hago así. Vean. Hago dos lacitos. En mis dos dedos. Índice. De ambas manos. Y luego. Solo los junto. Esa es mi forma. Más práctica. De hacer un chonguito. El detalle. De las. Los flores. Los moños. Es lo que hace. Que podamos identificarla. Como que es una. Una. Chica. Porque. También pueden hacer. El pelana. En morado. Y es. Es el machito. Entonces. Allí. Al gusto. De cada uno. Le pueden colocar. Los moñitos. En cada orejita. O solo en una. Yo le voy a colocar. Solo en una. Le voy a pegar. Esta florcita. Por acá. Para que combine. Pueden colocarle. Unos. Tres centímetros. De. De perlita. Y listo. Vean. Acá tengo ya. Mi trabajo terminado. Pegar aquí esto. Ok. Y acá tenemos ya. Nuestra. Dragoncita. Fofu lápiz. Terminada. Miren. Fácilmente se retira. Lo que es la pluma. Para hacer uso. Y fácilmente se coloca. Y queda muy. 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 Muy bella. Esta. Este mismo procedimiento. Lo pudimos haber hecho. Con el ratón. Ok. Con el ratón. Eh. Porque. Recuerden. Que el lápiz. Donde va incrustado. Es en la esferita. Que está en la pancita. Es. Más fácil. De realizarlo. El otro procedimiento. De foco. Lápiz. Es un tantito. Más difícil. Pero igual. Quedan lindos. Los acabados. Entonces acá. En esta aula. La he hecho. Particularmente. Con cosas especiales. Con acabados. Especiales. Porque son personas. Especiales. ¿Verdad? Entonces vean. Tenemos diferentes personajes. Realizados. A ver si se logran ver todo. Realizados. De la misma. Casi casi. De la misma forma. Si ustedes quieren realizar. Cualquiera de esos. Y sentarlo. Vean. Nada más. No le hacen las piernas paraditos. Sino que. Lo sientan. Y ya. Ahí ven. Tienen sus propias piernas. En color verde. Lo ponen en un pocillo. Ya. Del día del. Del padre. Día del niño. Y bueno. Acá. Acá. ¿Verdad? Cualquier cantidad. De ideas. Personajes. Que podemos realizar. Ya solo nos queda uno. Para esta aula. Y es una alcancía. Voy a ver si trabajo en ella. Para subir el video. Ahora. En la noche. O bien. Eh. El día de mañana. Y dejar concluidos. Ya los proyectos. Para solo recibir las tareas. De las chicas. Que entraron. Con preferencia de reto. Y si no. Perdón. Y que ya quede también. Para las que pagaron. Todo lo que. Lo que son las ideas. Yo espero que. La puedan entender. Que me dé a entender. Que. Que les guste. Y que. Les. Les sirva. Sobre todo. Que les sirva. Con mucho. Eh. Cariño. Estoy acá compartiendo. Y pues. Esto. Aquí está ya. Aquí está. Yo les agradezco. Que hayan estado conmigo. Acompañándome. Y que lo puedan elaborar. Que les sirva mucho. Y pues. Pues nada. Me despido. Y para una próxima oportunidad. Para realizar ya el último proyecto. Que sería una alcancía. Bye bye. Chau. 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 Gracias.